Música Oficiales de la Fuerza Militares alcanzaron uno de los grados más deseados dentro de la institución, el de General. El curso de altos estudios militares CAE en 2014 graduó a una mujer, la segunda en la historia del Ejército Nacional, en alcanzar dos soles. Durante un año la Escuela Superior de Guerra fue la encargada de su formación integral para que ellos puedan enfrentar los nuevos retos que significa este ascenso. Durante una noche de gala, 15 oficiales del Ejército, 6 de la Armada Nacional, 5 de la Fuerza Aérea Colombiana y 7 de la Policía Nacional recibieron el diploma que les permite ascender al grado de Brigadier General y Contralmirantes de la República. Los graduandos tuvieron la oportunidad además de hacer el curso integral de Defensa Nacional 2014 que les da herramientas para enfrentar los retos que conlleva llegar a tan alto grado en la oficialidad. Semejante responsabilidad es un voto de confianza que solo se puede depositar en los ciudadanos más honorables, dignos, éticos, diestros, valientes y leales. Para lograr la nueva insignia, además de prepararse en las aulas, tuvieron que transitar largos y complejos caminos en la vida militar. Yo fui un soldado, luego fui un suboficial hasta el grado de cabo primero, hoy en día estoy a puertas de alcanzar el grado de ser general y lo más hermoso de haber logrado ese trasegar de mi vida es haber encontrado dos hijos maravillosos que siguieron esos pasos que de pronto desde muy niño opté por seguir en mi institución. El ahora Brigadier General Correa sabe valorar esos días como soldado y como cabo. Su experiencia le dejó un cúmulo de recuerdos entre los que se destacan su patrullaje por el Cauca y el haber sido el mejor suboficial de su promoción. Un legado que siguen sus dos hijos, quienes decidieron convertirse también en militares. Estar metido en los cuarteles, ver mis soldados, ver mi gente, yo creo que eso lo llena a uno y le crea como ese espíritu de soldado, de querer seguir adelante, de querer seguir en la carrera militar. Dentro del grupo destacado de nuevos generales está ella, una mujer que ha dedicado su vida a la salud. Se trata de la segunda en lograr llegar a tan alto grado. Es un reto, es una carrera que hemos luchado y ustedes saben que ya llevamos muchos años las mujeres y es la capacidad, el trabajo, la responsabilidad, eso es lo que hemos demostrado a lo largo de los años. Gracias a la formación que recibieron en la Escuela Superior de Guerra, ahora cuentan con herramientas adicionales para su vida como generales y contralmirantes. Hoy por hoy pueden servir a la patria mucho mejor, el conocimiento sobre la defensa y seguridad nacional se le otorga con una capacidad enorme para poder discernir entre cuáles son los retos que tiene una Colombia para el futuro y cuál es la capacidad que tienen las fuerzas militares. Por su parte, el Comandante General de las Fuerzas Militares los invitó a trabajar todos los días con valor y sacrificio en beneficio del país. Asuman sus cargos con la máxima responsabilidad, ellos van a desempeñar cargos muy importantes a nivel regional, tenemos que seguir adelante garantizando la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. Colombia espera ahora este nuevo grupo de altos oficiales, todos comprometidos con sus fuerzas militares y con todo un país. Colombia espera ahora este nuevo grupo de altos oficiales, todos los colombianos.